Aquí Ticat, un nuevo video y estoy muy pero muy enojada Ya lo van a ver porque, van a ver el video que les voy a poner Pero no se preocupen, les pre... les... Les... ¿Cómo se dice? Déjenme pensar, Leonela pensando Ah, es que estoy muy enojada porque el juego, lo explicaré Grabe todo el video, no se fue por eso Y cuando grabé todo el video, no tenía más espacio en movies Y bueno, decidí borrar algunos y bueno, me salí de la aplicación y del juego para el video Entonces, uní los videos pero se me eliminaron Se me eliminaron todos los videos No pensé que iba a pasar pero se me eliminaron Pero no les preocupen, por parte no me eliminaron Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale chicos, creo que ya la agarré Hasta tuve que ver un video para saber porque estuve intentando más de 10 minutos Y no pude, pero le doy gracias a este señor No sé si se miraba por la cámara Pero le doy gracias porque Él resolvió en un video esto Él habla inglés y no puedo pronunciar su nombre porque es muy difícil Pero se lo voy a dejar en la cajita de información para que sepan Muchas gracias por ayudarme, aunque sé que no me estás escuchando Y que sé que lo haces para ayudar a las otras gentes No es mejor para mí Pero igual, él Le puso 3 aquí Tengo que poner eso en 6 No, esto en 6 No te apagues, si quiero saber En 6 Vale, perdón por el corte Es que mi mamá me vino a interrumpir Y bueno, solo era para que me ponía Me dicen aquí Es que no sé qué me ha salido ahí Pero me ha salido algo Pero vale, vamos a seguir en esto 3 Voy a poner aquí 6 Voy a poner 6 Vale, no sé en qué está No, entonces esto debería ser 6 Vale, no Sería 6 Me imagino Y aquí sería 4 Vale, ya hice esa Me falta el 3 Uff Y aquí cambió O sea, el 3 Como pongo 6 ahí 6 3 Y aquí debería poner Si quiero que ahí me dé 6 Le debería poner 9 Me imagino Y aquí 3 No sé No sé 6 7 Uy, pero ahí se pasa Quiero poner 3 No, este cambiado Perdón A ver, que he cambiado todo Que ponga 6 6 Uff, te olvido más largo Creo que va a ser 3 3 ¿Cómo muevo? O sea, aquí vamos a poner 9 Y aquí Aquí me da 2 No puedo poner 6 Vale, déjenme ver el video Como ese señor puso el 3 y el 6 Y ya regreso ¿Ok? Vale, lo que voy a hacer es entrar a la computadora Esperar que eso cargue Y voy a poner 3, 6 Y bueno Que cargue Ya lo más Ya me lo sé Bueno, gracias mucho Muchito No sé cómo te llamas Una T, una H, una P Y no sé qué Ahí lo voy a poner Vale, es 3 Perdón Que siempre tengo que ir Estoy a venir Ya Ya recorté esto Tía Vale, 3 Y me imagino que aquí debe ser 6 Y aquí abajo Ahí subo 6 6 Ahí subo 6 Y aquí abajo ¡Lo hicimos! Vale, gracias señor Ya no te necesito Done Vale, pues Lo hicimos Yes, we got it ¡Uf! Lo hicimos, lo hicimos Ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? No sé, ¿lo vamos?